Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos el día de hoy 19 de junio del 2023 acaba de salir el paquete de inicio de esta nueva temporada que es paquete motores intrépidos de fortnite donde tenemos aquí la skin de Jules, recordemos que esta skin ha sido muy querida por la comunidad y perteneció a un pase de batalla exclusivo y ahorita creo que son las dos formas de conseguirla tanto la veranega como este paquete de inicio y sabemos que siempre conviene muchísimo comprarlo así que recuerda que antes de comenzar recuerda utilizar el código whatsapp en tu tienda de fortnite simplemente van a darle aquí a esta opción y vamos a colocar el código whatsapp simplemente cuatro letras sencillísimas si quieres apoyar este canal con tu compra ya sean de pavos skins paquetes de estos lo que tú gustes apoya muchísimo el canal así que ya saben que lo pueden utilizar y tiene un costo de 4 dólares vamos a hacerle su revisión ya de toda la vida vale incluye 600 monedas de pavos o sea 600 pavos como lo quieras ver y cuesta 4 dólares recordemos que los puros pavitos los mil pavos van en 8 dólares vale entonces si lo estamos analizando simplemente 500 pavos ya nos costarían 4 dólares por lo tanto te están regalando 100 pavos extra más aparte de la skin pico y mochila vale por eso siempre los los paquetes de inicio son los que siempre valen la pena si tú quieres estar recargando continuamente estas cosas te conviene tanto el club fortnite como también evidentemente este tipo de packs de inicio que sólo sale una vez por temporada lo cual está bastante chulo bastante bueno vamos a revisar los objetos y en los comentarios dejamos saber tu opinión qué te parece te gusta no te gusta qué tanto está ahí y pues aquí tenemos la skin bastante bien y recordamos también que llegan a ser estos paquetes pues de cierta forma exclusivos inclusive porque una vez que terminan ya no se pueden volver a obtener vale ya no han vuelto a salir así que en esa parte también hasta tienes una skin exclusiva lo que creo que está bastante bien y pues vas a tener todavía toda la temporada más aparte las dos primeras semanas de la nueva temporada que salga después de esta que es normalmente cuando lo van cambiando no lo cambian luego luego es como en esta semana ya llevamos dos semanas de desafíos y apenas sacan la skin el día de hoy vale entonces aún así van a tener un poquito de tiempo cuando termine esta temporada y comience la siguiente esto solamente por si yo sé que hay gente que va ahorrando dinero va juntando para poder compárselo y de repente no lo alcanza para que se puedan comprar este paquete y creo que estos son los paquetes que van a querer más las personas más la gente y hacemos que jules es una favorita y querida de de fortnite en general así que pues ahí la tienen ya acaba de llegar recién salidita de este bonito este paquete de inicio así que pues bueno si se quieren comprar otra cosita de la de acá arribita con esos pavitos recuerdan que usando el código me están ayudando bastante así que espero que les haya gustado y suscríbanse y recuerden unirse a los directos que ya vamos a comenzar por aquí muchachos y también si quieres estar al tanto de todo unete a nuestro disco link en la descripción también descarga de disco resconfera un whatsapp y ahí siempre avisamos cuando comenzamos directo y en donde para que siempre estén enterados y al tanto si nos vemos cuídense y hasta la próxima adiós